Este domingo 7 de mayo, Barranca Bermega será sede de la primera edición del torneo de voleibol Playa Masculino con la participación de deportistas de Bogotá, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia y Santander. Este evento deportivo se jugará en el Complejo Deportivo de Arena del Parque Recreacional. Este domingo 7 de mayo el Parque Recreacional abre sus puertas al primer torneo abierto masculino de voleibol Playa donde podemos contar con la participación de 10 duplas, jugadores que vienen de varios lados del país, San Gil, Bucaramanga, Cúcuta, Socorro, Yondó y jugadores de nuestra comunidad que van a participar. Hacemos la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que puedan asistir y disfrutar de este hermoso deporte. Este campeonato va a tener un inicio desde las 7 de la mañana y esperamos contar con una finalización a las 5 de la tarde. Se van a realizar dos grupos de 5 donde los equipos estarán disputando para tener los mejores puestos para poder llegar a la final y poder jugar a las 5 de la tarde. Hacemos la invitación a toda la comunidad para que venga y disfrute este deporte. Contamos con varios jugadores de mucha experiencia, jugadores que hacen parte de la Selección Colombia, Selección Santander, jugadores que tienen mucha trayectoria en este deporte y se mantienen activos, practicando y hacen la invitación a todos para que puedan disfrutar de este hermoso deporte. En esta ocasión, este campeonato arrancará con sus primeros partidos a partir de las 7 de la mañana. Luego, sobre las 5 de la tarde, el encuentro deportivo valio por la final se disputará en este evento. Invitamos a la comunidad del distrito para que hagan parte de esta actividad deportiva que reúne a los mejores voleibolistas del rentado nacional en este torneo de gran prestigio.